Mi experiencia aquí fue muy linda, fue lo mejor. En cuanto a lo académico, puedo decir que me llevo mucho conocimiento las tecnologías agrarias aplicadas desde acá. Lo vi desde otro punto de vista, el cual me pareció muy lindo, interesante. Y en cuanto a lo cultural, me parece que aquí es un lugar muy diversificado, hay mucha diversidad, hay muchas ideas, uno piensa diferente de otro, lo cual me parece un punto bastante importante, porque al momento de comparar las ideas siempre va a haber una innovación de entre ellas. En cuanto a lo social, me parece que me sentí, yo en especial, me sentí muy bien integrado en conjunto con mis compañeros, mis profesores. Pienso que hay personas muy lindas acá que siempre te animan, te apoyan para salir adelante, te dan ánimos. Eso me parece un punto bastante bonito. ¿Cómo surgió la posibilidad, el interés por participar de este tipo de intercambios? Bueno, yo siempre tuve la idea en mi mente de participar, de hacer el intercambio. Yo, este que ingresé a la universidad del primer año, yo ya tenía en mente realizar esto. Y ese fue un motivo por el cual yo me esforcé al 100%, siempre dando lo mejor de mí. Sí, eso fue lo que me impulsó, digamos, a hacer el intercambio. Y una vez que lo realicé, fue como si yo realizaría un sueño, ¿no? Entonces, esto me permitirá ampliar mucho mi visión, desarrollarme como persona, como estudiante y como en un futuro como profesional. ¿Y cómo elegiste Río Cuarto? ¿Cómo pudiste seleccionar esta universidad? La verdad que ya tenía algunos compañeros que habían hecho intercambios aquí a Río Cuarto. Entonces, ellos me dijeron que es un lugar muy bonito, muy acogedor y quise conocerlo. Aparte que, me parece que es un lugar diferente al que yo estoy acostumbrado. Aquí manejan otro tipo de cultivos, otras tecnologías y eso era lo que yo quería venir a aprender. ¿Y cómo fue la realización de los trámites previos? ¿Fueron difíciles? Quizás un poco porque en mi universidad teníamos el problema de cambio de autoridades. Teníamos selecciones de rector, entonces, eso fue un motivo para el cual yo demoré en el trámite de mis papeles, pero después considero que es un poco más ligero los trámites. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí en Río Cuarto? Estuve cuatro meses, cuatro maravillosos meses. ¿Y ya te estás volviendo a tu lugar de origen? Sí, yo lamentablemente ya hago mis maletas y me voy, pero lo que sí me llevo es el cariño de todas las personas que estuvieron conmigo. Mis compañeros de clases, los profesores, todo el personal administrativo, todo el cariño que ellos me dieron durante el tiempo que yo estuve aquí. Por último, ¿qué le dirías a aquellos estudiantes que están pensando en participar de intercambios, que están buscando información? Primero, le diría que se esfuercen siempre, porque nunca saben lo que puede pasar mañana. Siempre va a haber una que otra sorpresa. Y si ustedes dan el 100%, ténganlo por seguro eso. Esfuercense, siempre en lo académico. También les diría que si van a hacer un intercambio, que planifiquen bien el viaje, porque yo al momento de hacer el mío tuve muchísimos problemas. Hubo cambios a última hora que no tenía previstos y me costó un poco más de tiempo y esfuerzo el llegar hasta acá. Después, que siempre estén abiertos a cualquier idea, que sean empáticos con las personas. Ellas también lo van a hacer con ustedes, ténganlo por seguro. Que respeten mucho a los compañeros, a los profesores y que la pasen genial.